qué tal amigos buenas tardes les traigo este pequeño unboxing porque así me lo pidieron quien me obsequio este bello regalo gracias al versus este fue lo que me trajo el niño dios en su casa y pues me dijo que le hiciera unboxing y estamos aquí haciéndole su unboxing vamos a ver qué es lo que nos regaló el buen versus a ver no soy bueno yo con esto de las de cuidar los envoltores y estas cosas pero bueno vamos a ver este esperemos que no sea muy porque parece que es muy lo cerró bastante bien déjenme saco unas tijeritas a ver se ve se ve se ve que son unos calcetines un este un buen suéter no sé no sé todavía esperemos no darle en su mouser porque está este empaquetado como si fuera ahí un paquetillo de esos de gente enviciadora a ver aquí otro ahí está está bueno cae el el drama a ver a ver aquí no aquí no hay nada nada aquí está vamos a ver vamos a ver estoy a la expectativa esperemos ustedes también entonces les vuelvo a repetir esto fue el regalito que me trajo este niño dios en la casa del buen versus al cual le agradezco muchísimo la atención a no te pases de lanza un television 2 wey no pinche versus te pasaste de lanzisima wey que va wey te lo agradezco muchísimo wey no te pases nada más es una chulada wey que va wey no 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 déjense los postres un poquito más déjense los resumo ya nada más está en excelentes condiciones wey no que va wey mira ahí soltó un polvito ya nada más que chulada wey no hombre no pinche versus que va wey te lo agradezco muchísimo wey pues aquí en unboxing del regalito del buen versus hacia un hacia 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 conmigo y pues la neta muchísimas gracias mi versus gracias ojalá y que se molan de la miria gracias